Con las ganas, que a mí me queda a ti esa palita Ella señora no es señorita, sexy baila y me deja con las ganas Cómo te luces cuando lo memeas, cuánto quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pere Acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pere Acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales One, two, three, let's go J-Fa, open man, the business, Scott, rompiendo el bajo Mosley, let's go, bulletin, fake El J-Fa, open man, the business, Scott, rompiendo el bajo El J-Fa, open man, the business, Scott, rompiendo el bajo